Seguramente todos nosotros hemos observado en alguna ocasión una imagen de los tres monos sabios conocidos también como los tres monos místicos. Se trata de una escultura de madera de Hidari Hingoro quien vivió entre 1594 y 1634 en Japón y que está situado en los establos sagrados del santuario de Chokuru. Se trata de esos monos en el cual uno se tapa las orejas, otro se tapa los ojos y el tercero se tapa la boca. No oigo, no veo, no hablo. Aunque la leyenda alrededor de esa escultura tiene que ver con negarse a escuchar maldades, negarse a ver maldades y negarse a decir maldades, para nuestra represión en esta ocasión me resultan representativos de tres actitudes que no pocos creyentes tienen frente a las ofrendas primicias y diezmos a Dios. Ahora mismo podría haber alguno que ya esté pensando en no ver este vídeo, o en no oír este argumento, o en no comunicar estos conceptos, porque es preferible no conocer verdades bíblicas. Y es que en esto de las verdades bíblicas, mi experiencia dice que muchos cristianos son selectivos con lo que aceptan y creen en la Biblia y lo que no aceptan y creen. Y también están los que deciden por sí mismos qué partes de la Biblia les son literales, qué partes les son figuradas y qué partes simplemente son ilustrativas de épocas antiguas. Para una buena parte de creyentes a veces les resulta menos comprometedor el desconocer acerca de las implicaciones bíblicas y espirituales de una enseñanza cristiana particular. Pero quiero que entiendan mi responsabilidad de, como decía el apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso, declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Siempre me impresiona el hecho de que los cristianos tenemos una doctrina sobre el rapto de la iglesia, cuando al respecto sólo existe una cita bíblica que se asocia con ese concepto y que, en todo caso, el texto utiliza el término arrebato y no rapto. No obstante, somos firmes en creer y predicar que un día Jesús vendrá por su iglesia y la arrebatará, cualquiera que sea la interpretación que demos a esta afirmación. Ahora bien, si tomo la Biblia Reina Valera y busco en su concordancia cuántas veces ella indica la palabra ofrenda, resulta que esa versión la señala en 505 ocasiones. 36 veces cita la palabra diezmos y utiliza 40 alusiones a primicias, esto sin resaltar el número de veces que utiliza conceptos como holocausto, sacrificio, décima parte, primeros brutos que son sinónimos de estas ofrendas. Pese a esta abundancia de citas bíblicas que abarcan el Antiguo y el Nuevo Testamento, insisto en indicar que no pocos creyentes prefieren hacer la de los tres monos místicos. No oigo, no veo, no hablo. Esta es la misma actitud que aquejó al pueblo de Dios en tiempos del profeta Malaquías. Conviene entonces verificar cuál fue el pensar de Dios al respecto y así lo señala el profeta en el capítulo 3. Yo soy el Señor y no cambio, por eso ustedes descendientes de Jacob aún no han sido destruidos. Desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ustedes preguntan, ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? Debería el pueblo estafar a Dios, pregunta el Señor. Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quiere decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y las ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estafado. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo. Pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y de enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, todas las naciones los llamarán benditos porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Solo el hecho de pensar que pudiéramos probar a Dios es ya una posición soberbia, pero podríamos hoy mismo hacer la prueba al venir con sus diezmos y ofrendas al altar de Dios sin taparnos los oídos, los ojos y la boca, y más bien con acción de gracias, alegría y generosidad, traerle al Señor la ofrenda que respalda su obra y que glorifica su nombre.